Andale mi cara Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando te veo caminar Mi corazón se me para y me hace tiquita Micaela, Micaela. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando tengo caminar El corazón se me para y me hace como matraca Que traca, 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 traca Ay, que traca, traca, traca Ay, que traca, 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 traca Ay, que traca, 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 traca Que traca, 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 traca Ay, que traca, 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 traca Y estas son las congas, ¡ánimo! ¡Ándele! Con la guitarra, guitarrita ¡Eh, eh, 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 eh! Se va, Micaela 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 Micaela